¡Flor sangrienta! Que adorna la historia ¡Flor marchina de triste memoria! ¡Es el Oviedo, gran ciudad! ¡Joya consagrada a un ideal! ¡Por España repite tu sangre! ¡Porque triunfe la causa del pobre! ¡Flor sangrienta! ¡Flor sangrienta! ¡Flor sangrienta! de los que pretenden elaborar, defiende la nación. Suena el clarín redentor, obrero de verdad, que ya la aurora ideal toca su resplandor, un fuerte abrazo de unión para poder lucear y gritar por libertad, noble pensador, que brille en el mundo la igualdad. ¡Viva la revolución!